Ya todo el mundo conoce esta rola Y eso hizo recordar muchas Muchas anécdotas Muchos recuerdos para muchas personas Aquellos que se enamoraron viendo esta novela, sí señor Épocas que marcaron La vida de muchos Y de muchas Buenos amigos del Grupo Castigo Excelente es mi necesidad No tenés un tema nuevo Es esperanza Que ya no volvés más Así que piénsalo de nuevo Con el Grupo Castigo Esto se llama Se llama Rosas Ahora Escúchalo Los monos de los monos El Grupo El Grupo El Grupo Castigo Sube la papa Qué bonito De Manuel Disco Estregan Vamos a ver Ahora sí parejitos El Grupo El Grupo El Grupo Castigo Castigo Oye, pero hermosa Cermín Martínez hasta México Hasta Máximo Cernán Y eso se acompaña Para mi chica de barrio Oye, bebé Escúchala Se hemos cruzado Esto se llama Rosa Llegó la mano chingona El vamos a Cibonet La chica de barrio El vamos a Cibonet Margaría Margaría, que tal ella Se acabó San Puebla Este cipulento En el que te con No tengo una banda No la puedo hacer Miento La G.C. Hernández La Suárez Pa' que nos des a conocer El mamá de Rigo Margaría, Margaría Tiene el sol de pez Cerme contigo El mundo en querer Vamos, dice Ahora Cántale, papá Mi espía La carita empapada Que llegarás con rosa Mi rosa Que bonito El rosa cantigo Para mi niña Mi chula de chulas Margaría Mi rosa Y la que ya nace Ya nace Para mi hermosa Para Rosy Para mi chingaca Para mi hermosa Ojitos bonitos El conquechecolín Los chamacos de la Pazuela Y la que le de Mi compadre Elito Ahí están mis compadres Mi compadre Rosy Mi compadre Yolita Ahora Para los compadres Ahí están a su lado Todos los momentos Las gala Virgencita Guadalupe Lo que te hace en las alturas Mira a mi cegado Padre Guislárez Las peleas con su locura Y travesuras Juan y famoso Cholo Fénix En mojar los sueños de Arrizana Con algo bien destrelo Las peleas con el cielo de la casa Para chicarquitas Ahora Cántese otro cachito papá Cántese otro cachito Y dice Uno de estos Pasaron seis meses Y me dije Adiós Hoy va a ser un día Menos Que bonito Se ponen nerviosos Mi compadre En el corazón En el corazón Y la otra Ahora Escusas que ni tú entendí Por eso Por eso esperabas Anda para el locutor de la radio Noventa y seis punto nueve No os hago mil dos Anda bien variado El locutor Sonibus Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que ni Entre ellas son Llanas Donde él no te gustaba tarde Como siempre la esperanza Dice que te quise así Vamos a ver El grupo Castigo Los bravos de los bravos Árabe Guanzo de la Rebe El permón El cajón El miki chulis Demarro Lindumbo Pochi Ruchi Paraguay La guanzomanía El famoso Chicarcas San José de Acalbo Se me baja Escapando por noche En un bosque So de sol Me pediste Que te diera Un beso Con lo barato Con lo barato Que sale mi amor De mi amor Que te cuesta En un olor De toda la vida Sorridero Saros Si me dijiste En el escenario Soy Boboso En Tacoguayo TV En esta vida Para Río Murbano Ahí está mi compañero Río Murbano Y el grupo Otra vez al grupo Castigo Guarmi Chula Mari Belosa La número 1 Con mi Rosa Se llama Rosa Porque ya sabes Que me encantan esas André mi compañero Chicarcas Hermosa Rosy Ahora Ahora Que parece mentira Que se está ¿Cómo dice? Que me imagino Algo que vuelves Para la mujer De mis sueños Sirve nuestro amor Famoso Julián Que chulita la bella Para Silvia Y Julián Que no es el pirata ¿Eh? Vamos a ver Inicia El grupo Castigo De Manuano Y exclusivo De Campeoncitos El tema Para la visión A bien fin Niños ceguinis Chicos Milla Gordo Mundis El sabor Bacateos Bacateos Que no son Ahora El grupo Castigo Ahí nomás Sensación SENSATION Milla 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 Action